Silencio, por favor. Y ahora, con todos ustedes, los Nastys. Y ahora, con todos ustedes, mi sortaleta. ¡Suscríbete al canal! A mí me da igual Porque yo Quiero irme Me enamoré Sin escucharme Tú no existes bien No hay más de empezar a no asociar Y si te caí bien Las promesas nunca más se romperán Porque yo Quiero ver Me enamoré Sin escucharme Y porque yo Quiero saber No hay más No hay más No hay más No hay más Y la ganadora es Mr. Dwan No hay más 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 Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien 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 Bien